La elección de Batet como presidenta del Congreso, los golpistas electos al borde de la suspensión, su modificación de la fórmula para prometer el cargo o el protagonismo de Rivera, tenso arranque de esta decimotercera legislatura. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega a la inauguración de la decimotercera legislatura española. Los más madrugadores, los de Vox, que tenían tantas, tantas ganas de estrenarse, que lo han hecho con fuerza. Si hoy era el libre albedrío, han decidido sentarse en la bancada socialista, justamente detrás del cogote de Pedro Sánchez. Aunque el socialista José Zaragoza no ha querido perder su escaño y ha roto el hielo sentándose entre los principales miembros del partido de Abascal. Ahí le vemos en su salsa. De repente, entre vítores y aplausos, ¿cuáles héroes? Salen a escena los políticos independentistas presos por no cumplir la ley. Apretón de mano aquí, abrazo por allí, más apretones a Podemos. Y llega el presidente del gobierno en funciones. Acompañado de su equipo, entre susto y asombro, al llegar a su escaño, le saca la mano al presidente de Vox. Y tras él, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith le saludan del mismo modo. Ya están todos juntos y revueltos. Esto promete. Y tanto que si promete el meme de la jornada viene de la mano de Agustín Javier Zamarrón o como alguno le ha llamado, la reencarnación de Valle Inclán. Él, el diputado de mayor edad perteneciente al PSOE, junto con las dos más jóvenes, Marta Rosique y Lucía Muñoz, han formado la mesa de edad. Y como no, la de Esquerra Republicana con camiseta reivindicativa. Acción antifascista, países catalanes. No ha sido la única a importar atuendo llamativo. Y si no, miren esto. Estos dos diputados socialistas llevan al famoso Gayspert bajo las americanas para devolverse la Vox, convertido ya en un icono LGTBI y casi, casi hemos podido verle frente a frente con Santiago Abascal. Y desde las alturas, observando la función, los espectadores que han pagado más barata la entrada, Miguel Ángel Revilla, Rugger Torrent, Pérez Aragonés y familiares de los independentistas. Comienzan las votaciones. Y si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma. Pablo Echenique, al fondo de la grada, no ha podido bajar a depositar su voto a la urna. Y ha sido la urna la que ha ido hasta su sitio cada vez que ha sido necesario. Faltaba un saludo. El de cómo estás tenemos que hablar de Junqueras a Sánchez. Muy esperado, por cierto. Y tantas votaciones aburren rápido, claro. La mayoría de diputados han sacado sus móviles, eh. Pero, ojo, los que están en prisión, ¿no se les había prohibido el uso de teléfonos? Nosotros les hemos cazado. Y además, en largas y tendidas conversaciones. Esto ha sido todo por hoy, pero el show debe continuar.